La inversión de Ferromex en Silao es de 260 millones de pesos. Esta terminal intermodal estará conectando al municipio con Chicago. Guanajuato Puerto Interior, ubicado en Silao, fortalece su oferta a empresas nacionales e internacionales. Aquí, Guanajuato Puerto Interior, el municipio se convierte en facilitador precisamente para la atracción de las inversiones. Y ahora, con la intermodal, ya se venía desarrollando, pero no estaba funcionando al 100%. Es decir, algunas de las rutas que tenía estaban trabajando, pero ahora se concreta con la salida directa hasta llegar a Chicago. La idea es aclarar lo que dijeron los compañeros en el podio, precisamente el director general de Ferromex, que de parte de aquí, que está precisamente en el municipio de Silao, pero llega a la frontera, y en la frontera, al llegar ahí, se une con la otra empresa internacional para efectos de darle la conectividad hasta Chicago. Pero, ¿qué va a pasar en cuatro días y medio? Ya lo resumieron en cinco, pero en cuatro días y medio van a estar llegando las mercancías que se producen aquí, en toda esta área, que es muy importante, porque no nada más es Guanajuato Puerto Interior. Quiero recordarles que está la planta General Motors, y también desde allá parten los vagones para llegar a este lugar. Está un nuevo parque, y que va a estar en Expo Guanajuato Bicentenario. ¿Qué va a pasar? Está adelantito de General Motors. Yo le comentaba, te va a faltar nada más extender ahí la vía, porque sí está por detrás, por lo que es Los Rodríguez, que es una comunidad de nosotros ahí, y que puede tener un fácil acceso ahora al parque para seguir difundiendo también en ese lugar las empresas que llegan. Van a ser algunas empresas, como él comentó, transnacionales e internacionales. Entonces, es muy importante, con un proyecto que trae la Universidad de Guanajuato ahí, aunado a ello, ya está la Secretaría de Turismo en ese lugar trabajando. La ganancia que pueda tener, y colaborará mejor con nuestro municipio, que es lo que nosotros vamos a hacer, para ver en qué nos puede apoyar. Venimos trabajando en esa situación con Guanajuato Puerto Interior, porque a todas las empresas que se instalan aquí, se les está haciendo ver que requieren también del apoyo hacia las diferentes áreas de las comunidades de manera social. Y es lo que yo quisiera, que en su momento dado, las comunidades de alrededor sean beneficiadas con alguno de los apoyos que van a recibir precisamente de Guanajuato Puerto Interior. Y confirma la atracción de más empleos para los ciudadanos. Crónica Guanajuato, Dani Béjar.